Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal youtuberos y youtuberas, bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión vamos a hacer el análisis de esta youtuber que me solicitaron y bueno la verdad que se me hace sumamente interesante el canal, se llama Majo Lo primero que vamos a hacer va a ser suscribirnos al canal y bueno aquí lo vamos a ordenar para poder conocer cuáles son sus videos más recientes y aquí podemos visualizar que acaba de subir un video hace prácticamente 4 horas ya tiene 159 mil visualizaciones, eso me dice mucho con solamente un video yo creo que supera por mucho a youtubers que tienen no sé días de haber subido algún video pero bueno aquí se ve que es una youtuber sumamente exitosa por acá de este lado a pesar de su corta edad aquí podemos visualizar que dice su siguiente video haciendo cosas que están de moda en TikTok 1.7 millones de visualizaciones hace un mes este por acá limpieza de mi closet extrema 2 1.3 millones de visualizaciones hace dos meses este por acá quiere decir que acá este solamente como que es el más reciente dejó pasar algún tiempo y por acá subió otro otro video y por acá otro como que no sube videos tan frecuentemente pero bueno no sé si tenga algún otro canal déjenmelo en la cajita en los comentarios pero bueno acá tenemos un cuarto video que se llama perdón mamá me volví a tatuar día conmigo 1.6 millones de visualizaciones hace dos meses este por acá tomándome fotos solas porque sigo sin tener no sé qué cosa 1.6 millones de visualizaciones hace tres meses este otro por acá arréglate conmigo mientras me emborracho 1.5 millones de visualizaciones hace cuatro meses este outfit con 100 pesos del tianguis 1.2 millones de visualizaciones hace cuatro meses una semana en mi vida o algo así 1.2 millones de visualizaciones hace cinco meses este por acá ropa perra para la neta algo así fashion nova 1.8 millones de visualizaciones hace cinco meses este por acá ropa fea o no tan fea 2.6 millones de visualizaciones hace cuatro meses pero bueno aquí podemos visualizar que sus videos superan el millón de visualizaciones los más recientes ya me estoy imaginando cuáles son los más populares pero bueno vamos aquí a ordenarlo ahora para conocer cuáles son sus videos pues sus primeros videos más que nada y bueno aquí podemos apreciar youtuberos que ella acaba de comenzar hace dos años su primer video se llama justamente así mi primer video tiene 725 mil visualizaciones el segundo de ellos tiene 476 mil visualizaciones dice mis seguidores deciden mi día y el de otros cómo tomo mis fotos de instagram 350 mil visualizaciones hace dos años también 25 cosas sobre mí 566 mil visualizaciones este el peor marracón con queso macarrón perdón con queso del mundo 820 mil visualizaciones hace dos años este arruinando mi cumpleaños 324 mil visualizaciones esto fue lo que compré con mil pesos en walmart 1.5 millones de visualizaciones hace dos años y este por acá creé una obra de arte un millón de visualizaciones hace dos años y cosas que suponen de mí 1.6 millones hace dos años y este convirtiendo convirtiéndome en una chica instagram un millón de visualizaciones de igual manera hace dos años pero bueno aquí podemos visualizar que es una una chica sumamente joven y sumamente exitosa aquí vamos ahora a poder visualizar apreciar cuáles son sus videos más populares y bueno su video más popular tiene hace un año dice ropa fea o no tan fea 4.1 millones de visualizaciones este por acá el segundo más popular con 3.7 millones de igual manera hace un año este el tercero con 3.3 millones de visualizaciones de igual manera hace un año tuneando mi ropa 3.2 millones de visualizaciones hace un año también tomándome fotos sola otra vez 3.2 millones y bueno aquí con estos datos podemos visualizar que ella como que ha tenido más éxito de un año para acá porque la mayoría de sus videos más populares justamente tienen menos de un año pero bueno este tiene 2.7 millones hace un año este por acá 2.6 millones este también con 2.6 millones este limpiando mi closet extremo 2.6 millones y este por acá tuneando mi ropa 2 2.5 millones de visualizaciones hace apenas 9 meses pero bueno la verdad que así sin conocerla puedo garantizar que seguramente le está yendo muy bien económicamente a pesar de su corta edad pero bueno vamos a proceder a conocer cuáles son sus datos aquí según Social Blade y bueno al provecho youtuberos para invitarlos a que se suscriban al canal de esta youtuber a que la apoyen que no solamente vean sus videos que se suscriban a su canal y bueno de paso también que se suscriban al mío y bueno también aprovecho para comentarles que este canal, este video solamente tienen intención de dar a conocer datos generales públicos sobre todo son públicas la información que yo les muestro no es información que sea privada está pública tanto en YouTube como en Social Media y en Social Blade perdón y solamente tengo la intención de compartirla si no estoy inventando absolutamente nada solamente ustedes la pueden consultar directamente tanto en YouTube como en Social Blade pero bueno aquí vi antes de pasar a conocer cuál es la cantidad que puede estar ganando esta youtuber les comento que es mera especulación ella es la única persona que sabe exactamente cuánto está ganando y lo que yo les digo es mera especulación quiere decir que si puede que se esté acercando mucho puede que esté un poco alta la cifra o un poco abajo pero bueno aquí podemos visualizar que ella tiene 66 videos en los dos años que tiene subiendo videos en YouTube desconozco si tenga otra red social tiene 2.03 millones de visualizaciones en el tiempo que lleva subiendo videos la verdad que tiene una excelente cantidad de millones de reproducciones tiene más de 108 millones el país donde se creó el canal es en México el tipo de canal es entretenimiento se creó el 6 de marzo del 2018 se encuentra muy bien rankeada la verdad en el 346 en México en los últimos 30 días ha ganado 40 mil suscriptores quiere decir que le está yendo bastante bien es el 33% o más que el periodo anterior y bueno tiene un ingreso estimado según Social Blade recuerden que yo solamente les muestro la información pública no la estoy inventando de un ingreso estimado entre 533 dólares a 8500 dólares mensuales y un ingreso anual estimado entre 6400 dólares y 102 mil dólares anuales pero bueno aquí también podemos visualizar un dato muy curioso que el número de visualizaciones en los últimos 30 días es muy parecido al número de suscriptores pero bueno aún así los invito a que se suscriban a su canal de ella que le apoyen y que no solamente estemos viendo los videos pero bueno vamos a activar acá la calculadora para ver cuánto estaría ganando o cuánto está ganando según mis cálculos recuerden que esto es mera especulación entonces vamos a ingresar acá son 2.132.000 visualizaciones en los últimos 30 días este número youtuberos lo vamos a dividir entre mil les recuerdo que se divide entre mil porque YouTube paga por cada mil visualizaciones le vamos a dar igual y este número lo vamos a dividir nuevamente entre dos tomando en consideración que solamente se estén monetizando la mitad de sus visualizaciones entonces este dato lo vamos a multiplicar por el CPM el CPM es un dato que va a depender del número de más bien el país el youtuber y de algunos otros datos y corresponde al número de dólares que va a pagar YouTube por cada mil visualizaciones monetizadas obviamente entonces aquí lo vamos a multiplicar en este caso por 4 entonces lo vamos a multiplicar por 4 y este dato que tenemos acá youtuberos siempre yo me fijo que debe de estar dentro de la media es decir en este caso son 4 mil 264 dólares esta cantidad corresponde a la media de estos dos números y es superior a 533 pero inferior a 8 mil 500 dólares y esto se los comento y se los recalco youtuberos porque a veces me dicen que los datos que yo les muestro son muy altos pero si se dan cuenta cumple con esa condición es decir que se encuentra dentro de la media entonces lo vamos a convertir ahora pesos mexicanos y bueno les comento que siempre los convierto a pesos mexicanos porque este canal está creado en México entonces la cantidad que esta youtuber está ganando según mis cálculos en mayo del 2021 aproximadamente son 85 mil pesos mexicanos aquí hay que tomar en consideración que ella tiene que pagar impuestos de sus ingresos que tiene en YouTube entonces espero que les haya gustado la verdad que esa es la única intención que tengo de entretenerlos de que les gusten mis videos y bueno si te gustó te invito a que me regales un like a que te suscribas es muy importante que no se te olvide para que estés al pendiente de los demás videos que estés subiendo pero bueno muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video espero que me dejes algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro youtuber muchas gracias y hasta la próxima